En este vídeo te enseñamos a crear y modificar tipos de fichaje. Para ello vamos a la pestaña añadir y modificar tipos de fichaje. Empezaremos por crear un nuevo tipo de fichaje. Primero agregaremos el nombre y luego elegiremos qué tipo de fichaje queremos que sea, salida o entrada, en el caso de elegir entrada y guardamos el nuevo tipo de fichaje. Ahora para activarlo debemos ir a la pestaña de inactivos y activar el nuevo fichaje que hemos creado. Ahora vamos a editar el nuevo tipo de fichaje que hemos creado. Para ello vamos a la opción de editar y podemos cambiar tanto el nombre como el tipo. Con esto ya habríamos editado nuestro tipo de fichaje. Te vamos a enseñar a asignar un nuevo calendario a un usuario. Si vamos a la pestaña usuarios, consultar fichajes y seleccionamos la opción de editar, en la parte inferior del formulario podemos ver los siguientes datos. El calendario que se está utilizando actualmente, el siguiente calendario donde seleccionaremos nuestro siguiente calendario, y la fecha de activación en la que queremos que se empiece a usar, pues el calendario. Te enseñamos a crear un nuevo calendario desde cero. Solo me voy a fijar en los datos que pueden resultar ser más difíciles. Empezaremos por el horario. Hay que rellenar un horario semanal para cada mes, en el que asignamos las horas de jornada para cada día. Al pasar de mes, el horario se rellenará automáticamente con los datos del mes anterior para así facilitar la creación del horario. Ahora pasaremos a agregar los días festivos en nuestro calendario. Únicamente tenemos que clicar en el día que queremos que sea festivo para añadirlo a nuestra lista de días festivos. A la hora de asignar el horario de verano, habrá que rellenar las jornadas para cada día e indicar la duración de este horario. Por último, los días especiales. El funcionamiento es similar al de los días festivos, solo que al seleccionar un día, saldrá un desplegable en el que habrá que rellenar las horas de jornada para ese día específico y clicar en el botón para que guarden las horas. Habiendo rellenado todos los datos necesarios, clicamos en el botón de crear y así creamos nuestro nuevo calendario. Te enseñamos a aceptar las solicitudes de vacaciones realizadas por un usuario. Si vamos a la pestaña resumen de vacaciones y permisos, se desplegará una tabla con dos pestañas, las solicitudes y las solicitudes aceptadas. En la pestaña con las solicitudes pendientes de aceptar, si seleccionamos la opción de ver, se desplegará una ventana emergente con la información de esas vacaciones. Ahí decidiremos si aceptar o eliminar las vacaciones. En la pestaña con las solicitudes aceptadas, si la fecha de esas vacaciones todavía no ha llegado, tenemos la posibilidad de eliminar esas vacaciones. Cómo crear un fichaje. Cuando iniciamos sesión como un usuario normal, el navegador nos redirige el inicio, en el que se nos muestra esta ventana. Para crear un fichaje, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de fichaje que queremos y clicar en el botón de fichar. Aclaro que no se pueden crear dos fichajes del mismo tipo, por lo que si intentamos crear otro fichaje de tipo de entrada, nos saltará un error que no permite crear ese fichaje. Consultaremos los fichajes realizados por un usuario. Si vamos a la pestaña usuarios consultar fichajes y seleccionamos la opción ver fichajes, siguiendo la leyenda podremos ver los fichajes, las vacaciones y los festivos del usuario seleccionado. Si clicamos en un día en el que se ha producido un fichaje, se desplegará una tabla con los fichajes realizados ese día. Si seleccionamos un día en el que ha tenido vacaciones, se desplegará una tabla con la información de las vacaciones. En la parte derecha de la ventana podemos ver los últimos calendarios utilizados en cuatro años y en la parte inferior del todo podemos ver un resumen de las vacaciones y permisos de ese usuario. Enseñaremos a crear una ubicación para que ésta pueda ser agregada a un fichaje. Para ello vamos a la pestaña ubicaciones y clicamos en el botón juego. Aquí introducimos el nombre y la latitud y la longitud de la ubicación que queremos agregar. Seleccionamiento de las incidencias. Cada día a las 12 de la noche la aplicación verifica si algún usuario ha salido de trabajar sin crear su fichaje de salida. Eso creará la incidencia. Ahora debemos ir a la pestaña usuarios consultar fichajes, seleccionar al usuario que debemos resolver la incidencia y crear un fichaje manualmente para ese día. Cómo editar un usuario. Si vamos a la pestaña usuarios consultar fichajes nos aparecerá una tabla con todos los usuarios y una pestaña con un botón para editar dichos usuarios. Si clicamos en el botón nos aparecerá una especie de formulario en el que podremos cambiar todos los datos de ese usuario. En este vídeo te enseñamos a cómo desactivar o dar de baja a un usuario. Si vamos a la pestaña usuarios consultar fichajes podemos ver el campo desactivar en la parte derecha de la tabla. Si clicamos en el botón aparecerá una ventana emergente en la que podremos seleccionar la razón por la que desactivamos al usuario. Hay dos opciones baja laboral y ya no trabaja. Si seleccionamos baja laboral habrá que especificar el rango de fechas durante el que el usuario estará desactivado. Por el otro lado si seleccionamos ya no trabaja aquí podremos desactivar directamente al usuario.